¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy te traemos un video muy muy importante. Hemos tenido muchos comentarios preguntando cómo se prepara el agua de avena para bañar a tu pequeño Eribebé. Así que acompáñame que en este video te lo explico. Como todos sabemos, la avena tiene un alto contenido de vitaminas, hidratos de carbono y también algunos minerales. Esto favorece mucho para las pieles sensibles y atóquicas. Es por eso que se recomiendan los baños de avena para estas pequeñas mascotillas. En este video te voy a explicar cómo se prepara el agua para bañar a tu pequeño Eribebé. Así que ven. 5 minutos después Más tarde ¡Gracias! 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 Si tienes alguna duda, no olvides dejarla aquí en los comentarios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Habrá una segunda parte de este video donde te enseñamos cómo aplicar el agua de avena en tu ericito después de bañarlo. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y seguirnos? Mi nombre es Yesenia Mandujano. Hasta el próximo E-C-T.